Como alcalde y a Niqueuri como regidor. Siquio, tenemos unas dificultades que por años el ayuntamiento ha dado la espalda. Y critiqué mucho, siendo yo regidor en aquel momento, la organización del transporte público en San Francisco de Macorís. No el urbano solamente, sino el interurbano, que Niqueuri tendría una participación ahí. ¿Cómo visualiza el alcalde? Primero, una carga de vehicular en San Francisco cada vez más y poco organizado. Mira, yo te dije ahorita que yo todo lo manejo con especialistas. Porque el mundo ha cambiado, la medicina ha cambiado, ya eso de médico general está un poco descontinuado. Por ejemplo, yo decía, él como regidor, que está involucrado con el transporte, sería de la persona que yo utilizaría en ese renglón. Pero ahora mismo San Francisco de Macorís amerita, porque tú sabes, que una obra que corresponde al gobierno, que no ha sido cumplida en los 20 años que tiene el gobierno del PLD, que es la avenida de circunvalación, que la han ofrecido y la han ofrecido, es totalmente fundamental para despejar el tránsito en San Francisco de Macorís. El tránsito es controlable. Ahora venía yo y veía, cuando llegaba acá, y veía que había personas en esa parada, paradas de ambos lados. Si uno, con una supervisión, no permite que se estacionen de los dos lados, usted ya está despejando esa vía. Que yo digo que hay que entrar en la responsabilidad de los choferes, porque esto no es solo suyo. Entonces, es cuestión de educación, como él decía. Uno llama, porque la comunicación, por eso es que es tan importante. Entonces, uno llama a los sindicatos de motoconchistas, de choferes, de guaguas públicas y de carros públicos, y tiene reuniones de concientización y apoyo, porque lo vamos a apoyar a ellos. Entonces... Y sanciones, que usted tiene el poder, ya como alcalde. Correctamente. Entonces, sí, para hablarte con gente, porque todas las vías que están en funciones, fue en la administración del 98, que se realizaron, y están igual. Usted va a Ciguelillo, a La Caunabo, usted va a la salida de la capital, está el mismo patrón de las vías, cuáles dobles vías. Se cambiaron algunas hacia arriba. Entonces, yo voy a buscar otro especialista, un ingeniero con especialidad de vías, vial, y vamos a hacer un estudio que yo lo tengo ya en la práctica concebido. Y te he ido poniendo ejemplo, si en la zarcedo, que muchas veces yo voy y veo personas parqueadas de ambos lados, usted rigurosamente pone sanciones o multas, y nada más permite el estacionamiento en un solo lado, usted va a ayudar a despejar y ordenar el tránsito. De todas maneras, tendrán que venir soluciones preventivas en la propia construcción, ser rigurosos en la cuestión de los parqueos, de las construcciones, y vendrán ahí otros candidatos, y yo lo veo bien, lo he oído hablar de construir, que son negocios que traen desarrollo a los pueblos, incentivar personas que inviertan en parqueos. Mira el parqueo que los propietarios de esta empresa tienen en función. Claro, eso es fantástico. Si hay un conjunto de cosas así, otro ejemplo es un parqueo que tiene frente a la funeraria de la calle San Francisco. Sí. Esos son que van paliando un poco. Después quiero hacer una pregunta sobre los terrenos municipales, sí. No, yo tengo una propuesta sobre eso. Tenemos en este momento, a través de WhatsApp, las propuestas. Por ejemplo, aquí Yolanda Santo, de Pizacostura, dice aquí, si le pudieran enfocar, Siquio, alcalde, dice Yolanda de Pizacostura, mirenlo aquí, y María, de la Villa Olímpica, le preguntan a Siquio si de llegar al ayuntamiento, si tiene planes con los trabajadores de los camiones, que dicen que reciben la basura a mano pelada, y los sueldos con... Mira, pero lo que pasa es que hay personas que aquí no tienen mucha memoria. Vamos a ver. Otros no tenían edad, desde cuando yo fui alcalde. Pero mira, lo que era la banda de música, bien uniformada, y yo le compré a los obreros para que no desgastaran su ropa propia, uniforme, y los doté de guantes a todos, para que no se les pelaran ni se cortaran sus manos. Esas son cuestiones que son de, no de ley, de simple uso práctico. Es verdad. Y eso se implementó en la gestión que yo dirigí. Eso se cae de la mata. Pero mira, escúchame que cambie de tema, porque prácticamente te he contestado. Yo pienso, permíteme, es que no quiero que esto se me quede. Vaya, vaya, vaya. Mira, yo estoy estudiando para ver cómo se le facilita el título a todos aquellos propietarios de terrenos que lo están ocupando, que son del ayuntamiento, que son los que tienen ahí. A los arrendatarios. Ya es tiempo de que se le busque una salida a eso, que esas personas, que en definitiva son los dueños, puedan adquirir su titulación. Eso lo estoy anunciando desde ahora. Y lo digo, y hablo con nombre y apellido, porque el señor Leónel Grullón, en la gestión del 98, me solicitó la titulación de su terreno. Y el ayuntamiento le puso una tarifa de venta. ¿Que existe una tarifa? Sí, existe. Y fue, eso es ponerlo en acción. Y es un poco los trámites complicados, pero si se comienzan a tiempo, sé que se ejecutan. Ahí está el ejemplo. Pero yo pienso hacer eso, con la generalizada de todo el que quiera tener su título.